Un día me dices sí, un día me dices no No juegues más con mi amor, chiquita, linda, morenita Un día me dices sí, 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 un día me dices no, no, no No juegues más con mi amor, chiquita, linda, morenita Eres orgullosa, eres pretenciosa Porque el dar de tu amor, si nos amamos con pasión Eres orgullosa, eres pretenciosa Porque el dar de nuestro amor, si nos amamos con pasión Solo yo te ofrezco la vida en fe, solo yo te ofrezco mi corazón Mamita cantidad, bendice nuestro amor Solo yo te ofrezco la vida en fe, solo yo te ofrezco mi corazón Mamita cantidad, bendice nuestro amor Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor ¡Sí, sí, sí! 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 Después de mí cualquiera Después de mí cualquiera Después de mí quien sea Y ahí está ¿Qué andas presumiendo tú? ¿Qué has ganado? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y él es, él es La sola que he dejado ¿Cómo dice aquel dicho? ¿Cómo dice aquel dicho? Después de mí cualquiera ¿Sí? Después de mí cualquiera Después de mí quien sea como dicen que es mi chico, es muy feliz, porque tu como es esto chico, que es lo que tu mereces es la vida chico, no se trata de eso suelta esa mano chico, no ve que ya me empapara de mi, de mi sabor y de mi azúcar que andas presumiendo tu que has ganado, que andas por las calles orgulloso de la mano porque no le preguntas quien soy yo, si ella es, ella es, la sobra que he dejado como dice aquel dicho, después de mi cualquiera, después de mi cualquiera, después de mi quien sea como dice aquel dicho, después de mi cualquiera, después de mi cualquiera, después de mi quien sea como dice aquel dicho, después de mi cualquiera, después de mi cualquiera, después de mi quien sea jajajajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajajajajaja ¡Nuncuenta!